Actualmente, el 80% del comercio internacional se lleva a cabo por mar, pues es la forma más rentable, segura y eficaz de transportar grandes cantidades de mercancías por todo el planeta. Hoy Moscú tiene la opción de ser amo y señor del tránsito marítimo desplazando la hegemonía mundial anglosajona. ¿Cómo podría Rusia convertirse en un imperio de tránsito mundial? Desde las civilizaciones antiguas el hombre se ha avalido del transporte marítimo para comerciar alrededor del mundo. Este tipo de transporte ha sido clave en el crecimiento económico de los países, pues sus características favorables promueven el comercio internacional, el cual a su vez permite invertir más en los costes y la seguridad de los intercambios marítimos, sistema que sin dudas los imperios entienden y sobre el que quieren mantener el control. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Desde las civilizaciones antiguas el hombre se ha avalido del transporte marítimo para comerciar alrededor del mundo. Según el sinólogo ruso Nikolai Babilov, el día de hoy Rusia es la plataforma ideal para un imperio mundial del tránsito con una amplia probabilidad de ser amo y señor del tránsito marítimo desplazando la hegemonía mundial anglosajona. Para el experto en el mundo chino, solo Moscú puede crear una alternativa real a esa hegemonía anglosajona, pues el gigante euroasiático limita con Europa y China, al mismo tiempo posición geográfica que le permite proporcionar atajos a través de los puertos de Murs-Manks y Arhan-Welks a Estados Unidos, Irán, la India a Europa. Son esas condiciones estratégicas y favorables las que, de acuerdo con el experto, hacen que Rusia pueda ser la plataforma perfecta para convertirse en una hegemonía mundial del tránsito. Como lo expone Nikolai Babilov, todos los grandes imperios se construyeron como imperios de tránsito. Hengi Khan creó un sistema de tránsito rápido e interrumpido. El imperio otomano, el califato árabe y el imperio británico también tuvieron mecanismos desarrollados. Por su parte, Estados Unidos construyó numerosas flotas para controlar el tránsito y tener medidas de presión. Cabe recordar que en el mundo moderno, el 80% del comercio internacional se realiza por mar, pues es la forma más rentable, segura y eficaz de transportar grandes cantidades de mercancías por el planeta. ¿Pero cómo podría Rusia convertirse en un imperio del tránsito mundial? En ese sentido, el analista destacó que los objetivos geopolíticos de Rusia en el siglo XXI deberán seguir la lógica de la creación de un imperio mundial transitorio. Por ello, necesita controlar el Estrecho de Beirin y el Bósforo, no para usarlos, sino para cerrarlos. Asimismo, Babilov expone que para que Moscú gane la competencia de las potencias marítimas, lo lógico será establecer empresas conjuntas en los cordones de tránsito con un estricto predominio de las inversiones rusas. Preferiblemente, durante los primeros años de creación, sobre las chinas y otras extranjeras. Por otra parte, haciendo referencia al medio del tránsito vial, Nikolai Babilov, profundo conocedor de China, admitió que a través de su canal de Telegram, que Pekín siempre ha deseado tener su propio control sobre el tránsito. Sin embargo, estos intentos no han sido fructíferos. En ese sentido, el signólogo destaca que las aspiraciones del gigante asiático vuelven a cobrar fuerza, por lo que Moscú tiene que proporcionar el tránsito por su cuenta de manera que las mercancías chinas y las carreteras sean rusas, destacando que desde la época de Alejandro III, en Rusia, no han olvidado cómo construir ferrocarriles. Volviendo al tráfico marítimo y en virtud de su relevancia para el crecimiento económico de los países a través de la historia, hay que especificar que es aquel que engloba todas aquellas operaciones de transporte de mercancías realizadas por vía marítima o fluvial bajo leyes internacionales. Hay que decir además que desde las civilizaciones antiguas el hombre se ha avalido del transporte marítimo para comerciar alrededor del mundo. Así, con dos terceras partes de la superficie terrestre cubiertas por agua, era apenas lógico entender este medio como el más idóneo en los procesos de comercialización planetaria. Dicho sistema ha creado un círculo por el cual, dadas las características favorables del transporte marítimo, se promueve el comercio internacional y el comercio a su vez permite invertir más en los costes y la seguridad de los intercambios marítimos. Sistema muy bien conocido por los imperios y sobre el cual anhela mantener el control. Sin embargo, pese a las grandes posibilidades del transporte fluvial, no debe pasar por alto que una cierta dependencia de este compromete al comercio internacional cuando surge un problema. Fue lo ocurrido entre el 23 y el 29 de marzo del 2021, cuando uno de los portacontenedores más grandes del mundo, el Ever Given, quedó encallado en el canal de Suez. Esta ruta ha sido vital para la economía global desde su inauguración en 1869. Mediante este, conecta el mar Mediterráneo con el Mar Rojo, permitiendo el paso entre Europa, Oriente Próximo y Asia. Evita así tener que rodear África, lo que recorta unos 10.000 kilómetros de trayecto. En este contexto, informes de conocimiento público registraron que solo en el 2020 pasaron por el canal de Suez cerca de 20.000 embarcaciones, un 12% del comercio mundial, y se calculaba que el incidente le habría costado al comercio internacional entre 6.000 y 10.000 millones de dólares por cada día de bloqueo. Asimismo, el sector más perjudicado fue el de la materia prima más comercializada, el petróleo, que tuvo un pico temporal de precios del 6%. A esto se sumaron los perjuicios causados a consumidores, los más vulnerables en la pirámide comercial, quienes no recibieron sus productos a tiempo. ¿Pero acaso no hay quien controle este tipo de imprevistos? ¿Cómo poder mitigar los efectos perjudiciales que ciertos eventos traen, como ya ha experimentado a escala global y en mayor medida para aquellas regiones con mayor vulnerabilidad? Debería que decirse que existe la Organización Marítima Internacional creada en 1948 en el marco de la ONU, según la cual, al menos en teoría, se establecieron normas sobre seguridad y protección marítima, entre ellas medidas para combatir la piratería, acordadas y aplicadas por los distintos países según la supuesta igualdad de condiciones. Lo cierto es, como se vio con mayor demostración durante la actual coyuntura mundial, que gran parte de aquellas leyes o regulaciones dispuestas en el marco de organizaciones a merced de Washington, como la ONU, se vuelven volátiles y pierden fuerza de ley cuando se trata de hacer prevalecer los intereses imperialistas. De tal manera que lo que se presumía que aseguraría el tráfico marítimo mediante leyes internacionales unificadas, en lugar de leyes nacionales que podrían contradecirse unas a otras, con la situación geopolítica, perdió literalidad y pasó a regirse por los dictámenes de Estados Unidos y sus secuaces, conforme a su quimérico mundo basado en sus reglas maleables. Pues como reza el refrán, para este grupo de aliados y cómplices del descalabro sistémico mundial actual, tal parece que en la guerra y en el amor todo se vale. De ahí que cualquier disposición legal, supuestamente aprobada en consenso por 174 miembros, pierde sus efectos trasladando las decisiones trascendentes a la dictadura, ya no encubierta angloamericana. Así pues, como cuenta la historia, los vikingos impusieron sus reglas a la hora de definir rutas de navegación. Conquistaron los mares, pelearon con quien se le pasó enfrente, destruyeron ciudades, construyeron imperios, todo esto gracias a sus poderosos barcos que se desplazaban como peces en el agua. Actualmente Rusia, más que cualquier nación rival en la paranoica mente de Estados Unidos, tiene gran probabilidad de utilizar su estratégica ubicación para imperar en los dominios del estadío del comercio marítimo, al que muchos le apuestan. Está en las manos de los rusos cambiar esta dinámica y empezar a ejercer dominio, el tráfico dominio, para, siguiendo con su idea sobre el orden multipolar, beneficiar a más países y dejar atrás los tiempos de vikingos. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande